Yo voy a comentarle el libro de Ken Foller, nunca, es escritor británico de novelas de sus prensos, novelas históricas, como diría, una guerra que nadie deseaba. Ningún líder europeo, ninguno de los dos bandos tenía intención de involucrarse en la guerra, pero sin profundidad la guerra, tomaron decisiones, decisiones, lógicas y moderadas, que se acercaron paso a paso a uno de los conflictos más espantosos que el mundo ha conocido. Ya en esta novela el autor se preguntaba, ¿por qué suceder esto de novelas? Nunca es una novela de suspenso que los atrapa desde las primeras partes, donde sucede lo inimaginable, la inminente amenaza de una tercera guerra mundial. Ken Foller presenta nunca, es un thriller extraordinario, lleno de héroes, héroes, heroínas, villanos, falsos, profetas, agentes de élites, políticos, desencantados vecinos, revolucionarios, terroristas. Desde el desierto del Sábado hasta el ala oeste de la Casa Blanca y los corredores del poder de las grandes capitales del mundo, una novela, se desarrolla esta novela de acción, suspenso, que imagina un escenario de crisis global sin precedentes. En China, un alto cargo del gobierno con grandes ambiciones, batallas contra los viejos altores, de la nadura del Partido Comunista, que amenazan con empujar al país a un punto de no retorno. En Estados Unidos, la situación no es diferente, la presidenta se enfrenta a una crisis global, que a la serie de implacables oponentes, oponentes políticos, que están dispuestos a todo para realizar una guerra innecesaria. Pero cuando un acto de agresión conduce a otro y las potencias más poderosas, las potencias más poderosas se ven atrapadas en una compleja red de alianzas que no pueden escapar, comienza la frenética carrera contra los viejos. Podrán algo incluso con las mejores intenciones, y excepcionalmente al instante de tener lo inevitable, el escritor envió un mensaje de advertencia para nuestro tiempo. Un historiador, una historia intensa, trepidante, que transforma a los directores al filo de la región.